Fundamental es unir a la juventud y hacer una lluvia de ideas, o irnos con ideas que le den un poco de claridad y nos den un norte. Creo que también la juventud está muy perdida en cierto sentido en el norte. Que nos den el norte y además una visión como equipo, yo digo como equipo, que todos los países o todos los jóvenes a nivel mundial estén pensando en la misma sintonía.